¿Qué tal amigos? Hoy por fin algo de Linkin Park, una de las bandas que más me han pedido y que traduzca Y que la verdad siempre me pareció una locura intentarlo Primero porque está la inigualable voz de Jester Bennington, que en paz descanse Que debe haber sido el primer vocalista que me voló la cabeza cuando en la tele veía el video de Crawling y justamente In The End Y por otra parte porque hay mucho rap y es algo que nunca he explorado Pero acepté el desafío, aquí estamos una vez más, como siempre con mucho respeto y con el afán de entretenerlos a ustedes con estas versiones al español Y por último contarles que tuve el gusto de trabajar este cover con Angelo Marini y Germán Vergara en producción Germán es un amigo guitarrista de la banda Isles, tremenda banda chilena que les recomiendo mucho Dejé links en la descripción para que después vayan a disfrutar su excelente música Y ahora sí los dejo con esta adaptación de In The End, si estuviera en español Empieza así Yo no sé por qué, no importa nada todo lo que me esforcé Recuérdalo bien, diseñé esta rima para tiempo, explicar todo lo que sé El tiempo es valioso en sí, me ves volar mientras el péndulo se rila Contando hacia atrás hasta el final del día, el roce lleva la vida, es irreal Fuiste a continuación, el tiempo por la ventana se escapó Intento aguantar, aunque no sabía que al verte ir todo esto se perdió Tuve lo que sé guardar, y no pude imitar que fuera a derrumbar Lo que para mí fue tanto será, solo sube irte el tiempo que estuviera Lo voy a avanzar, lejos llegar, y al final, todo ha sido en vano Tuve que caer, todo perder, y al final, todo ha sido en vano Espera, no sé por qué, no importa nada todo lo que me esforcé Recuérdalo bien, diseñé esta rima para no olvidar lo mucho que intenté A pesar de que te burlabas de mí, como si solo perteneciera a ti Después de tantas peleas que hubo aquí, no sé cómo pudo durar Pasado atrás quedó, no reconocerías como ahora soy No es que alguna vez lo hiciste, pero todo vuelve a su lugar al final El lado quise este guardar, pero nunca evitar que fuera a derrumbar Lo que para mí fue tanto será, solo un souvenir del tiempo que Lo voy a avanzar, lejos llegar, y al final, todo ha sido en vano De que caer, todo perder, y al final, todo ha sido en vano Quise confiar en ti, al límite me hiciste y aún así hay algo que falto decir Lo voy a avanzar, lejos llegar, y al final, todo ha sido en vano Lo voy a avanzar, lejos llegar, y al final, todo ha sido en vano De que caer, todo perder, y al final, todo ha sido en vano Lo voy a avanzar, lejos llegar, y al final, todo ha sido en vano No olvides dejar, todo ha sido en man先 iglesia. Lo voy a avanzar, todo ha sido en vano El фильма del fin, y con el final, todo ha sido en vano final espero les haya gustado el vídeo no olviden darle like y compartir si te gusta este proyecto ayúdame a seguir financiándolo en mi página de patreon lamentablemente youtube no me permite generar ingresos con estos covers así que en patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto a grabar las canciones a subir las spotify itunes o deezer además podrás descargarlas antes de que estén en youtube con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente tengo muchas más por hacer como pueden ver en mis redes sociales hay harto material avanzado así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo